La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, presentó esta semana su más reciente informe de coyuntura económica, en el que hacen una serie de recomendaciones para mejorar la situación del sistema eléctrico nacional, entre otras cosas. Y para hablarnos de este informe nos acompaña hoy Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES. Muchas gracias Juan Sebastián por estar con nosotros. Muchas gracias Carly, buenas noches por la invitación. En este informe ustedes hacen un resumen del comportamiento de la economía durante 2015 y el desempeño económico es positivo, según las conclusiones que dan. ¿Qué elementos de la economía se conjugaron para que el año haya cerrado de una forma con un buen desempeño? Pues podemos separar lo que tuvo buen desempeño con lo que tuvo mal desempeño. En primer lugar, la construcción tuvo un excelente desempeño, cerró 25% de tasa de crecimiento. Estamos hablando de la construcción privada, hubo un repunte en la inversión pública también en el último trimestre. Aumentaron también las actividades en el sector bancario, en el sector comercio y el consumo mostró una estabilidad bastante interesante. También creció arriba el de la tasa promedio de la economía, el sector de turismo, hoteles, restaurantes y transporte y telecomunicaciones. Esos fueron, digamos Carlos, los sectores que impulsaron el crecimiento. Los que se quedaron atrás, podemos mencionar la manufactura. Si vos te recordás, a inicios del año pasado, al año 2015, estuvo la suspensión de este trato preferencial de los TPL al sector de maquila, textil vestuario. Eso hizo de que prácticamente todo el año creciéramos a tasas negativas, es decir, cayendo las exportaciones de zona franca textiles en el 2015 con relación al 2014. Esto ya se revirtió y también decreció el tema de las minas por la reducción de los precios internacionales del oro. La agricultura que venía ahí trabajando se mostró, digamos, unos números positivos en el cierre del año. Sin embargo, las exportaciones, particularmente de productos agroindustriales y pecuarios, sufrieron caída. ¿Del 2% según el informe? Esas fueron las exportaciones totales, pero las agrícolas y las pecuarias, la carne en particular, mostró caídas también importantes. De tal manera que yo creo que en este sector agropecuario las tasas de crecimiento que se han presentado hasta este momento de 3, 3.3% creo que van a tener que ser revisadas y probablemente van a influenciar en el número final. ¿Y cuál es la expectativa para este año 2016, tomando en cuenta que es año electoral? ¿Afecta de alguna manera el hecho de que sea año electoral el funcionamiento de la economía? Mira, yo creo que el comportamiento del 2016 se va a parecer mucho al 2015. Hubo un comportamiento positivo en el tema de las construcciones. Los proyectos de infraestructura no terminan con el año calendario ni tampoco terminan en un solo año. Estamos viendo inversiones importantes en el sector vivienda, en el sector comercio, estoy hablando de construcciones, en el sector... Que creció 25% el año pasado. Sí, nosotros estamos calculando para este 2016 una tasa de crecimiento del 17%, la Cámara de la Construcción dice 20%. Por ahí puede andar, es decir, se va a continuar este crecimiento en el tema de las construcciones. Coincide, digamos, con la información que tenemos de las Cámaras y que en ese sentido ese sector va a seguir impulsando el crecimiento en el 2016. La inversión pública, que se repuntó bastante en el último trimestre del 2015, va a continuar en este año electoral, 2016. Así que por ese lado, digamos, el tema de la construcción, la inversión, la formación de capital va a estar impulsando. Se ve estable el consumo, ¿verdad? El consumo de bienes intermedios, incluso la importación también de algunos artículos de capital, maquinaria. Así que la parte del consumo también un crecimiento. En el tema de la actividad bancaria hay un repunte de las actividades de crédito en prácticamente todas las carteras. Los temas de preocupación ahí sería, bueno, en primer lugar el contexto económico internacional que cada vez se vislumbra con menos fuerza, un poco más frágil. El Fondo Monetario continuamente revisa hacia abajo las proyecciones del crecimiento de la economía mundial. China está desacelerándose, Europa con problemas, Estados Unidos ahí con un 2,5%, que es lo que alimenta, digamos, nuestras exportaciones. Entonces, aparte de ese contexto económico internacional, yo creo que hace falta un poco más de dinamismo en el tema de las exportaciones. Verdad que el final del día es aquella actividad que nos trae divisas, particularmente en las actividades tradicionales. No tenemos un crecimiento en lo que va de estos meses en las exportaciones de productos agropecuarios y eso preocupa. Sin embargo, esa caída que tuvimos en el 2015 de la zona franca y de arnese automovilístico se ha revertido. Entonces, tenemos ahí en esa parte de las exportaciones un crecimiento. Pero, por otro lado, tenemos también una caída de la balanza comercial, es decir, este balance que existe entre exportaciones e importaciones. Tenemos unas exportaciones que están creciendo menos, decrecieron en el 2015 y ahorita están prácticamente medio salvadas por la zona franca, ¿verdad? Y unas importaciones que vienen creciendo fuerte. Entonces, tenemos una balanza comercial que se deteriora de 18.6 a 19.6 de producto, como porcentaje del Producto Interno Bruto, que es, digamos, el gran tema económico de Nicaragua. Ustedes también dan un dato interesante que es el crecimiento de las remesas que siguen creciendo. En el análisis, ¿qué hacen a qué se debe ese crecimiento? ¿Estamos hablando de más nicaragüenses que han emigrado o cuál es la conclusión a la que llegan? Mira, las remesas, hace algunos meses hicimos un análisis de la relación que existe entre las actividades económicas en el país de donde se origina la remesa y la remesa. Ahí está explicado prácticamente todo. El crecimiento de Estados Unidos de 2.5 alimenta a este incremento de remesas. El segundo origen de nuestras remesas familiares es Costa Rica, un país que también está creciendo, y España que ha tenido tasa positiva. De tal manera que, más que un incremento de personas, es la actividad económica en esos países lo que lo impulsa. O sea, hubo un crecimiento de remesas, sin embargo, este crecimiento fue menor al crecimiento general de la economía de Nicaragua. Y esto hace que, como proporción del PIB, el porcentaje haya disminuido. Pero el número absoluto de remesas, alrededor de 1.200 millones de dólares al año, es un monto bastante importante. Tomando en cuenta que toma alrededor del 10% del PIB, es una fuente muy importante de financiar este problema que te mencionaba anteriormente, que es el déficit de la cuenta corriente. Las expectativas del sector privado de los empresarios son positivas en el informe, pero eso contrasta con la imagen que tienen los consumidores. En el informe dicen que ellos no ven una mejora en su capacidad de compra. Sí, este es un patrón que se viene repitiendo en todas estas encuestas que venimos haciendo desde hace años. Yo creo que lo que hay que ver en más detalle es cómo están estas tendencias con relación a lo histórico. Con relación a lo histórico, vemos, por ejemplo, que en el 2014, un año que hubo bastante inflación, si vos te acordás, se le dio mucha cobertura al tema de que los frijoles habían subido a 30 pesos la libra, un año bien complicado en temas de inflación, ahí la capacidad de compra de los consumidores se bajó bastante. Muchos de ellos empezaron a decir que su capacidad de compra se había deteriorado. Luego pasa el 2015, un año caracterizado por poca inflación, una leve mejoría, pero todavía en terreno negativo. Casi todas estas encuestas de percepción de los consumidores han estado en terreno negativo, pero lo interesante es que los consumidores, a pesar de esta baja inflación, no muestran esa mejoría en su bolsillo y será por razones específicas a sus condiciones de trabajo. Hay que recordar que la inflación no significa que los precios caen, sino que suben a una tasa más baja que la del año anterior. Y está bastante diferenciado por zona geográfica. En el informe se demuestra, digamos, de que es Occidente y el Norte, aquellas regiones del país donde se resiente más esta carestía, probablemente impulsada por el tema de la sequía. Ahora, con relación a los empresarios, que se hace la misma, bueno, no la misma encuesta, pero se hace una encuesta similar a empresarios que manejan negocios que llegan a totalizar prácticamente el 85% de la producción nacional, una encuesta que hacemos con gerentes, etcétera, encontramos un estado de ánimo bastante positivo, un clima de inversión del 74% positivo, es decir, la inmensa mayoría de los empresarios dijo que el clima de inversiones en el 2016 es muy favorable. Eso es una cifra histórica en el registro. Nunca ha llegado a estos niveles y ha sido incluso negativo algunos años. Y eso contrasta así con el otro sector de la población, que es el sector político, el de la sociedad civil, que dice que el deterioro de la situación, principalmente en derechos humanos, puede afectar también en algún momento el crecimiento o el desempeño de la economía en Nicaragua. Así es, pero cuando se pregunta específicamente al tema de los empresarios, ellos están mostrando satisfacción con lo que está pasando. Alguna interpretación de esto creo que tiene que ver con las visitas recientes de personeros del organismo internacional. Hay que recordar que solo en un año ha venido el vicepresidente del FMI, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el vicepresidente del Banco Mundial, han venido las tres evaluadoras. Se percibe también que en los últimos meses ha habido un trabajo de menos obstrucción en el tema de devolución de impuestos. Entonces hay cosas también operativas que están pasando en los servicios públicos que los empresarios los están reflejando como positivos. En el informe ustedes prestan especial interés al tema del sector energético y hacen una recomendación a las autoridades de que hay que ordenar el sector. ¿A qué se refieren? ¿Cuáles son las recomendaciones específicas que hacen? Bueno, en primer lugar, el capítulo del informe de coyuntura de energía hace un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Porque realmente la situación no es así de fácil de decir, bájense las tarifas ya. Tenés una situación en la cual el 80% de tus consumidores en el sector residencial están subsidiados. Si vos consumís menos de 150 kilovatios hora a mes, tu tarifa anda alrededor de unos 3 córdobas el kilo, pero cuando te pasas de al 151, esta tarifa se convierte en 13 córdobas. De 3, 4 córdobas a 13. Entonces, reducir, digamos, aumentar estos subsidios implicaría unos costos durísimos en el presupuesto de gente que está pagando 300, 500 córdobas o incluso menos de su factura eléctrica. Entonces, hay una complejidad de situaciones que ha llevado a que las tarifas actuales sean financiadas por nosotros mismos y de alguna manera tengan un efecto en la construcción de los precios. ¿A qué me refiero? Cuando vos tenés el sector comercial, el sector comercial en Nicaragua paga tarifas eléctricas muy por encima del domiciliar o del industrial, cuando uno compra cualquier artículo en el comercio, esos artículos están impregnados, ese costo adicional que le estamos cargando al sector y lo pagamos todos. O sea, que no hay un subsidio, una partida que diga el subsidio va para esto. Entonces, es una situación bastante compleja. ¿Cuál sería la propuesta si ustedes en relación a este tema los subsidios? Básicamente, nosotros proponemos siete acciones. La primera tiene que ver con reducir las pérdidas energéticas. No podemos seguir en un sistema eléctrico que más o menos el 20% de la energía simplemente desaparezca, se esfume, se la roben o se pierda. Entonces, hay que buscar cómo reducir esas tarifas eléctricas, esas pérdidas eléctricas, porque a diferencia del agua, no te importa si el agua se debería de importar, pero para tu bolsillo no importa si el tubo se rompió después de tu medidor, antes de tu medidor. Si se rompió después de tu medidor es tu problema, pero en el caso de la energía es completamente diferente. Si hay una pérdida en la transmisión, vos también la terminás pagando. Esa es la primera. El segundo tiene que ver con la mejora en la estructura de mercado. Hay que pensar en la energía como un mercado eléctrico, donde haya oferente y donde haya demandante. Hay demandantes grandes, que son llamados grandes consumidores y cada vez son menos, por trabas burocráticas que se le ponen. Entonces, cuando vos tenés un consumidor grande, este puede ir a negociar una tarifa especial a un generador y reducir sus costos, ser más competitivo y ojalá trasladarle un menor precio al consumidor. Actualmente, solo tenemos cuatro grandes consumidores, hace 10 años teníamos siete. Lo que hay que ver es promover más ese tema. Después, cómo se tranza la energía, se debería pensar más en subastas que contrataciones directas. Necesito 100 megavatios, lanzo una licitación, El Salvador lo acaba de hacer, Panamá lo acaba de hacer, están contratando plantas de gas natural licuado, por ejemplo, con licitaciones de ese tipo. Aprovechar el mercado regional, es la cuarta recomendación. Tenemos la CIEPAC, que es una autopista de energía que actualmente no está siendo debidamente utilizada. Racionalizar los subsidios, porque esto que mencionaba, de que hay bastantes sectores subsidiados, cuando vos tenés el 80% de la población total subsidiada, ahí tenés un problema de focalización. Y se mencionan algunos ejemplos específicos de algunos sectores que no deberían de recibir este subsidio. Y finalmente, pensar en el plan de expansión de la matriz energética, ahora que Tumarín no va, quedan 254 megavatios que iban a ser alimentados al sistema, ahora tienen que ser sustituidos. Y tenemos que pensar en este balance que debe haber entre renovables, no renovables, variables, despachables o energías no despachables, para que tengamos para el 2030, por ejemplo, una matriz que sea bastante estable y que permita que las tarifas puedan ser lo más eficientes posible. Bueno, las personas que están interesadas en conocer a profundidad el informe, ¿pueden encontrarlo en el sitio de Funides? En la página web de Funides, ¿verdad? Que está en la parte de atrás de la revista. Y en la página se puede bajar el informe. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián, por estar por aquí. El informe está disponible. Si usted quiere conocer más detalles sobre el desempeño de la economía en Nicaragua, los invitamos a que lo consulte en la página web oficial de Funides.